La mañana de este domingo, un hombre de 53 años fue encontrado fallecido en la vía pública en el sector norte de Punta Arenas. El hecho se produjo en la avenida Circunvalación y Canal Vigle, en la Villa Alfredo Lorca. La víctima se encontraba atendida sin vida a un costado de una carita de la locomoción colectiva. La policía de investigación, a través de la brigada de homicidios, se constituyó en un sitio de suceso por hallazgo de cada vez. Esta persona, lamentablemente, luego del reconocimiento externo, le trajo efectuado por los detectives. Afortunadamente, esta lesión que no tenía, lesiones externas atribuibles a terceros. No obstante, nosotros siempre esperamos el resultado del informe de autopsia que corresponde para poder confirmar a que, en el mismo sentido, tomamos el contacto con los familiares, digamos que ya no era lugar, y bueno, efectivamente, fueron informados del hallazgo de cada vez de su familia, y, en consecuencia, ese procedimiento fue ajustado conforme a los protocolos que nosotros tenemos establecidos, la metodología investigativa para dar tranquilidad a los familiares y la armonía del deseo de su persona que no hubo intervención de terceras personas. Tras los peritajes correspondientes, la PDI descartó la intervención de terceras personas en este hecho. El cuerpo del sujeto fue remitido hasta el servicio médico legal, quien deberá establecer las causas de su muerte con la autopsia correspondiente.